Marcos Los colamos, si nos encontramos, ¿estás? No, la gente nos lo vemos. Si nos vemos. Nos vemos. No, nunca. ¿Quieres son? ¿ doesn't? ¿Lo ver? Gracias. ¿De dónde? Bien, de vos. Bien. Deろ a la fecha. A lo que nosotros nos encontramos, a nosotros no nos encontramos. Además, nos encontramos. Eso es. ¿Esta de arriba? ¿Por qué se está? A la fecha, ¿no? Eso es un desierto. La fecha, es una de las lejos en la tierra. Los perros se han asientalado. Los perros sonados. Vamos a ir a la casa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.